Bueno, pues cuando contratamos el viaje de Pixon Safari para ir a Tanzania, nosotros le pedimos que queríamos sumergirnos en la cultura de Tanzania. Queríamos conocer el país con los ojos de la gente que vivía allí. Y nos hizo un viaje que... Buah, ¿para qué? Uy, el safari. Estos son palabras mayores. Pues sí. Yo no había estado jamás en un sitio más grande que un zoo. Pues imaginaros llegar a las puertas de lo que me dicen. Esto es la entrada del safari. Esto es serengeti. Esto significa gran llanura. Esto... No, no, sí no. Es algo abismal. Es ver en su hábitat animales haciendo su vida. Es que a un palmo. Es que esto yo no me lo podía imaginar. Es ver un elefante como cruza por delante de tu coche. Se te queda mirando y pensar... Esto lo estoy viviendo yo. Es verdad. Es increíble. Es la inmensidad de las llanuras de Serengeti, la belleza de Ngorongoro... Bueno, Ngorongoro es... Es algo increíble. El cráter es increíble.